...víctima identificada como Christine Watkins, hembra caucásica. Sí, aquí dice cómo fue hallada... Probablemente un accidente de lancha. Señor. La estatura y peso de la víctima solo se pueden calcular por los restos parciales que han quedado. El torso ha sido seccionado a medio tórax, no queda ningún órgano principal. Dime un vaso de agua, por favor. El brazo derecho ha sido seccionado por encima del codo con pérdida masiva de tejidos en la musculatura superior. Gracias, muchas gracias. El hueso está parcialmente descarnado. Esto no es un accidente de navegación. ¿Se ha notificado a la guardia costera? No, ocurrió dentro de la jurisdicción local. El brazo derecho, la cabeza, hombros y esternón y parte de las costillas están intactos. No fume aquí, muchísimas gracias. Este, por ejemplo. Esto revela la alimentación no frenética de un gran escualo, seguramente un Longimanus o un Isirus Glaucus. Ahora bien, la enorme cantidad de tejido perdido impide un análisis detallado. Sin embargo, el escualo atacante debió de ser mucho más grande que los que normalmente se encuentran en estas aguas. ¿No ha enviado ningún barco a inspeccionar la mar? No. Desde luego no es un accidente de embarcación. Esto no lo hace una hélice, ni un arrecife de coral, ni ningún chac el destripador. Sino un tiburón.